El sello de los lobos triunfadores en folclor se llama... ¡Sacra Vezo Producción! Y ahora... ¡Con el galancito cochabarquino! ¡Mario Solazo! ¡Mario Solazo! ¡Vamos, vamos, vamos! Si tú me quieres, flaquita, si tú me amas, gordita Ven a mi brazo, chiquilla, contigo sola hasta morir Si tú me quieres, flaquita, si tú me amas, gordita ¡Mario Solazo! Ven a mi brazo, chiquilla, contigo sola hasta morir Tú eres en mi vida, eres mi sueño, eres mi alegría Así es el amor, Mario A veces somos correspondidos y a veces somos olvidados Pero así es el amor Si tú me quieres, flaquita, si tú me amas, gordita Ven a mi brazo, chiquilla, contigo sola hasta morir Si tú me quieres, flaquita, si tú me amas, gordita Ven a mi brazo, chiquilla, contigo sola hasta morir Ven, 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 a mis brazos Yo te daré todo lo que quieres Yo te daré todo mi amorcito Ven, 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 amor, ven, 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 a mis brazos Yo te daré todo lo que quieres Yo te daré todo mi amorcito ¡Ahí va! Como bailan las mujeres, como gozan Cintura, cadera, hombritos, mami, hombritos La cabecita, la cabecita Siempre, siempre, lleva, lleva, lleva Es el besito, es el costadito Es el besito, es el costadito ¡El as boughtito! Para el director, Humberto Ortiz Curioso Nos vamos a pamba de ánimas Con cariño Las manos arriba saltando ¡Ey! 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 ¡Fmbreza! Sígueme, sígueme, sígueme plaquita si quieres jarana, jarana te voy a dar Toma, toma, toma